La caída de un helicóptero a 20 kilómetros al este de la ciudad de Tupungato, aparentemente con tres tripulantes. Nuestro colega Miguel Díaz, de la zona, nos va a contar más detalles. ¿Cómo te va, Miguel? Buenas tardes. Buenas tardes, Noelia. Y bueno, para contarte que hace aproximadamente una hora, desde la torre de control del aeropuerto de La Puntilla, partió un helicóptero que perdió contacto con la torre de control y bueno, en este momento está siendo buscado en el Valle de Uco, sobre todo en la zona de Tupungato, donde indudablemente fue donde se lo localizó la última vez a unos 20 kilómetros al este de Tupungato y después se perdió contacto. Lo que sabemos es que van tres personas a bordo de este helicóptero y no está todavía confirmado si es un helicóptero oficial o particular y si en el helicóptero, quiénes son las personas que viajan. Pero en este momento la policía del Valle de Uco, a través de la distrital Valle de Uco, está montando un operativo en esa zona. Nos referimos puntualmente a la zona de Zapata, el Carrizalito o el Carrizal, perdón, el Zampalito o el Zampal, que son zonas más o menos indicadas por el último contacto que tuvo el helicóptero con la torre. Bien. Miguel, entonces vos decís que hace una hora que este helicóptero habría partido de la puntilla y a partir de ese momento se pierde contacto y lo que están haciendo es buscarlo en estas zonas que vos indicás. ¿Algún dato más acerca de los detalles de esto? Entiendo que trabajando ya sobre la marcha es difícil obtener información, pero lo que puedas comentar al respecto. Sí, mira, Noelia, hace una hora que se perdió contacto, perdón. Claro. No tenemos el tiempo en el que ha salido, pero sí está confirmado que habría salido del aeroparque de la puntilla, que es un helicóptero que lleva tres tripulantes y que se perdió contacto aproximadamente hace una hora, 45 minutos. Fue la última vez que tuvo contacto con la torre de control y desde ahí en adelante no se tuvo más contacto con este helicóptero. Bien. Resume que puede haber sufrido algún accidente en esa zona. A 20 kilómetros de Tupungato al este estamos justamente ubicando esa zona. Estamos hablando de la zona del Zampal, el Zampalito, la zona de Zapata. Bueno, es parte del lugar donde podría estar este helicóptero sin caso de que haya caído y haya perdido, por supuesto, estabilidad. ¿No?